Música ¿Crees que el agua que utilizas a diario está totalmente limpia? La respuesta es no. Esta puede contener elementos tóxicos que perjudican a los seres vivos y que en muchos casos son liberados por las pilas o baterías que utilizamos a diario y que desechamos incorrectamente. Las pilas alcalinas se utilizan desde mediados del siglo pasado por la gran ventaja que ofrecen de permitirnos almacenar y transportar la energía necesaria para que funcionen aparatos como radios, relojes, cámaras, linternas, entre otros. A estas las conocemos de varias formas, tamaños y voltajes. Entre ellas están las de tipo botón utilizado para relojes, las rectangulares comúnmente llamadas petacas y las cilíndricas conocidas como AA, AAA, C y D. La vida útil de las pilas dependerá del equipo en el que se utilice, la frecuencia de uso y la calidad empleada. Las pilas al estar desgastadas liberan metales pesados que son tóxicos y que al ser vertidos en suelos y fuentes de aguas le contaminan. Estos metales se bioacumulan afectando nuestra salud y la del resto de seres vivos, causando enfermedades como cáncer, problemas respiratorios y renales, trastornos del sistema nervioso central y del aparato digestivo e incluso en casos crónicos podrían producir la muerte. Por esto, la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, en pro de contribuir a la disminución de la contaminación por metales pesados, se activa como centro de acopio de pilas alcalinas desgastadas. En cada una de las bibliotecas de la UCLA encontrarás contenedores plásticos debidamente identificados para que coloque las baterías usadas. Tan solo debes cubrir con tiro los polos de las pilas y depositarlas en los contenedores, para que luego sean llevadas a su posterior proceso de reciclado. Es una solución. Ponte las pilas y recicla con la UCLA. ¡Gracias! ¡Gracias!